3, 2, 1... Continuamos en Universidad Noticias. Acordate que estamos en www.unidiversidad.com.ar y también en el canal 30 en la televisión digital abierta. Y allí en esa web está todo el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. También está el canal y nos podés ver por internet. Y ahora sí, como todos los viernes, presentamos las noticias universitarias que vienen de la mano de Andrea Sangüesa, periodista de Universidad Académica. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. Hola, Virginia. Muy buenas noches. La verdad, después de una semana muy larga con el Primavera Rock. Sí, sí. La verdad que la universidad estuvo festejando también la primavera y como siempre, además, hay muchas actividades para compartir, muchas noticias. Y hubo una muestra también de ciencia y de tecnología. Así es. Recordemos que uno de los pilares de la universidad es la parte académica, más allá de la extensión. Y en este sentido, la Secretaría de Desarrollo Institucional y Territorial de nuestra universidad organizó una muestra de ciencias y tecnología donde los científicos eran niños desde los cinco años hasta estudiantes de sexto año del secundario. La verdad, cuando nos acercamos pudimos observar que los más chiquitos habían hecho colecciones de cuentos, enseñaban cómo estaban aprendiendo a contar. Y en este sentido, estuvimos hablando con Viviana Portillo, que es de la Secretaría de Desarrollo Institucional y Territorial. Y esto fue lo que nos comentó. Bueno, hoy tenemos aquí en el Club de Deportes la muestra de ciencias, tecnología e innovación. Aquí se convocan proyectos de escuelas primarias y secundarias de nuestra Casa de Estudios, de la Universidad de Mendoza, de escuelas técnicas de San Juan, también tenemos una escuela invitada de Brasil, de Nuevo Hamburgo, escuelas de la Dirección General de Escuelas y aquí están todos representados de alguna manera en este espacio que convoca a la investigación. La muestra incluye a todas las áreas, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas, ingeniería y tecnología y educación ambiental. Bueno, en esta muestra se van a premiar aquellos trabajos que son seleccionados por un jurado, conformado por la mayoría de ellos investigadores académicos de nuestra Casa de Estudios y el premio Proyecto de Investigación, que es la categoría de nivel secundario, viaja a Mostratec. Mostratec es una muestra de ciencias, tecnología que se realiza en Brasil y Nuevo Hamburgo este año del 23 al 27 de octubre. Y las demás categorías también recibirán premios esponsoreados por empresas de nuestra provincia. Y a partir de lo que vivenció el año pasado y de las actividades que hicimos, este año apostamos a este desafío de ampliarlo y de invitar a otras escuelas y por supuesto que sí queremos seguir trabajando en esto los años subsiguientes. Comenzamos el año pasado con una actividad piloto, diríamos, en el Colegio Universitario Central. El rector, nuestro rector actual, el ingeniero Pisi, es el principal promotor de estas actividades y el que cree en esto de despertar vocaciones desde edades tempranas. Bueno, como pudimos observar, eran de distintas temáticas, o sea, vimos cosas más referidas a la salud, cuando vimos, por ejemplo, esta maqueta de personas que fumaban. También habían propuestas para la seguridad, como una especie de dron para cada móvil policial. La verdad, fue muy amplio y también observar a chicos desde tan corta edad interesados en esto, por ahí no sé si lo entendían como científico, pero esta propuesta de sumar conocimiento a las otras personas. Seguro, y por ahí está bueno también ver y sobre todo en el plano de lo que estuvo ocurriendo en el CONICET la semana pasada y lo comentábamos también en la Universidad de Noticias y que los chicos se interesen y que los profesores generen este interés, la verdad que es súper valorable. Es cierto, además, para más información sobre esta muestra pueden ingresar a la página de la Secretaría de Desarrollo Institucional y Territorial dentro de la plataforma de la Uncuyo. Buenísimo. Bueno, y vamos a hablar del IEM. ¿Qué es el IEM? Bien, el IEM es el Instituto de Histología y Envirología de Mendoza. Por ahí con ese nombre muchas personas no lo conocen, pero es el edificio nuevo que está enfrente de la Facultad de Ciencias Médicas. Ah, bien. Ese que se ve por afuera, que es como muy cuadrado, amarillo y gris. Ese instituto pertenece al CONICET y tiene financiamiento de parte de la Facultad de Ciencias Médicas y tiene como finalidad ayudar a despertar vocaciones científicas. Bien. En este sentido, el IEM, esta semana que pasó, abrió sus puertas a estudiantes secundarios, una actividad que ya viene haciendo hace 12 años, pero este año tuvo la particularidad de que el primer día se abrieron las puertas a los estudiantes secundarios y el segundo día, por primera vez, se abrieron las puertas a estudiantes terciarios. Es decir, a personas que estaban estudiando para ser profesores de Biología. Claro. En este sentido, también nos contaron que muchas personas que han ido a visitar al IEM después las han encontrado participando en el IEM. En el IEM, más que nada, trabajan doctorandos de Medicina, es decir, personas que están en el CONICET. Y bueno, también invitan a todas las personas que quieran conocer al IEM, pero por ahí no por dentro, porque se necesitan ciertas autorizaciones especiales y ciertos conocimientos de algunos laboratorios, qué cosas se pueden tocar y cuáles no. Permisos, claro. Ajá, pueden visitar la página del IEM, que es del CONICET. Sí. Y por ahí también hay una visita 3D guiada. Claro, participar por ahí en alguna visita, algún proyecto y engancharse, como decías vos. Es así. Estas por ahí fueron las noticias más importantes de la semana en el plano académico. Recordemos que estuvo el Primavera Rock. Sí. Fue una semana también con una temperatura que acompañó a los estudiantes. Exacto. De vuelta, les recuerdo, cada cosa que quieran saber de la universidad, pueden entrar a la página de la Uncuyo, seguir la agenda y no se pierdan la semana que viene porque de verdad se viene recargada. Buenísimo. Bueno, empieza septiembre, hay muchas actividades. Muchísimas gracias. Andrea Sangüesa, periodista de Universidad Académico, con todas las noticias universitarias que pasaron durante la semana y como decías, justamente, sí pasó el Primavera Rock. Hubo una cobertura especial de los medios de la universidad. Allí en el portal y también en www.universidad.com.ar podés ver lo que estuvo sucediendo ayer en las transmisiones en vivo, pero también hay algunas notas, la pudimos hablar con algunas de las bandas que se estuvieron presentando allí en el Parque San Vicente, así que todavía hay material que queda de Primavera Rock para que disfrutes y veas en el portal. Vamos a continuar desarrollando información y hablamos de, justamente seguimos hablando de estudiantes y tiene que ver con intercambios que se están buscando hacer con el programa de salud pública y con estudiantes de Estados Unidos. Vamos a compartir lo que decía Ana Rita Díaz Muñoz, que es directora del programa de salud pública y también Amanda, que es una estudiante de intercambio que participa en este programa. Este programa se llama Salud Argentina, Salud Pública en Ambientes Urbanos, es un programa de estudios fuera de Estados Unidos, de una institución de Estados Unidos que se llama World Learning, SIT World Learning, School for International Training, que es la sigla, World Learning. World Learning es una institución que es muy reconocida y que tiene una trayectoria de más de 80 años en Estados Unidos, que se inició haciendo, promoviendo el intercambio estudiantil de estudiantes secundarios. Hoy en día tiene muchas divisiones, entre ellas esta, que promueve el estudio de estudiantes universitarios de Estados Unidos a distintos países. Nosotros tenemos programas en más de 50 países, de este tipo de programas, con distintas temáticas. Tenemos programas de salud en los cinco continentes y tenemos programas que estudian otras temáticas, como las migraciones, el desarrollo, etc. Antes de ayer estuvimos en la consulta, un lugar semi-rural, donde hay una trayectoria muy interesante de un desarrollo de la atención primaria y la verdad quedaron emocionados porque vieron el trabajo de los agentes sanitarios, acompañaron el trabajo de los agentes sanitarios, visitando familias casa por casa y realmente les conmovió mucho la pasión con la que trabajan. Es muy distinto de lo de los Estados Unidos porque idealmente hay cobertura universal, lo que no existe en los Estados Unidos, pero también podemos ver los desafíos del sistema porque hay menos dinero y hay menos recursos. Pero bueno, me parece bien que no hay muchos recursos, bastante recursos como en Estados Unidos. El cuidado médico es más personal y los médicos están más dedicados a asegurar la salud de los pacientes, de manera personal y conocer a los pacientes en lugar de los Estados Unidos que es como más robótico, no sé, o sea, esa personalidad yo creo que es muy importante para asegurar que el paciente reciba la calidad más alta de cuidado médico que aunque reciben los medicamentos y cirugías, es más importante que los médicos conozcan a los pacientes y estén más personales con ellos. Seguimos hablando de Mendoza, hablamos del día lunes 25 de septiembre, el día del empleado de comercio, va a ser un día en donde no va a haber actividad justamente en los comercios del centro porque es el día de los empleados y muy merecido lo tienen. Desde el centro de empleados de comercio de Mendoza el secretario Guillermo Pereira informó que se firmó un acuerdo con los gremios de San Rafael, Valle de Uco y General Alvear, mayoristas, supermercadistas, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza y la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismos además de los centros comerciales para adherirse todos al azueto del lunes y también señalaron que no va a poder tomarse como franco compensatorio de los días sábados o de los domingos previos trabajados pero bueno va a ser una jornada entonces donde no vamos a tener por ahí tantos comercios abiertos pero porque los empleados de comercio justamente tienen su día y está más que merecida esta jornada así que bueno un buen descanso y atentos no vayan a hacer compras importantes justamente el día lunes. Nosotros vamos a ir a una tanda en Universidad Noticias y enseguida regresamos con el último bloque y la agenda cultural muchas actividades para compartir este fin de semana.